Disociando, pensándote Aún recuerdo tu dolor Necesito de tu calor Pa' quitarme este dolor Disociando, pensándote Aún recuerdo tu dolor Necesito de tu calor Pa' quitarme este dolor No te hice tanta falta Sin tanta vuelta partiste Sin tanta pena, solo tú te fuiste Pa' qué rogar si ya todo acabó pa' los dos Los buenos momentos Ahora se volvieron gris Y los shoes de ron Me hacen imaginarte Pa' qué rogar si ya todo acabó pa' los dos Lo único que nos queda es avanzar Cada quien por su camino Sin titubear No mires pa' atrás Que no me vas a encontrar Tal vez en un futuro Yo te vuelvo a buscar Pero no puedo olvidarte De mi mente es sacarte De esa cintura a olvidarme Extraño tus besos Y tus ojos Mientras matamos el queso En el backstage Después de mi concierto Se siente todo eso Lo mucho que te quiero Lo siento por ser un exceso De tu recuerdo Pero paso otra noche solo Con una bad bitch Que no me llena Ni estando en Miami, bitch Otra vez llamándote Otra vez pensándote Otra vez soñándote Otra vez soñándote Otra vez pensándote Disociando Pensándote Aún recuerdo Aún recuerdo tu dolor Necesito tu calor Pa' quitarme este dolor Disociando Hey, hey Pensándote Soñándote Pa' quitarme este dolor